¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches, bienvenidos a una nueva tienda, estamos en la tienda del día 25-26 de octubre, estamos en la tienda del viernes chavales, vamos a ver si hoy salió alguna cosita interesante Yepa, pero bueno, que tenemos por aquí ya la nueva skin de la matanza de Texas, la nueva skin del leaderface, ya no me acordaba ya que salía en el día de hoy Así que amigos, si compráis esta skin o cualquier otra cosita, pues me ayudaría muchísimo si utilizarais mi código ROESCON26YT, gracias a todos los que lo utilicéis Y nada, vamos a ver lo que cuesta todo, tenemos el lote entero que incluye pues la skin, un gestito, un piquito, la mochila y envoltorio por 2.500 pavos, ¿vale? Todo esto, estáis viendo ahí cositas por separadas, pues tenemos aquí la skin del leaderface, uuuh, pero bueno Está, está, está bien, está bien, está bien ¡El loco! Bueno, incluye la mochilita, cáscara curtida, parece que es reactiva la mochila No sé qué hace exactamente La skin no trae estilitos Como veis, pues cuesta 1.500 pavos, chavales Se queda todo esto hasta el día 2 de noviembre Luego atentos porque tenemos un piquito motosierra, ojo Venga, venga, venga Ya mola, ¿eh? este piquito Este piquito me parece interesante Que aparte incluye el gestito de la motosierra Gestito de la matanza de Texas, de the leaderface De la película 1.200 pavos, ¿eh? Un poco caro, eso sí Ya que, pues como os digo, hay gesto y pico Pero bien, ¿no? Tener una motosierra como pico, la verdad es que es buenardo Así que, chavales, aprovechar A ver si a partir de esto Pues llegan los sables lásers como pico Ya que decían que no podían haber Picos que se parecieran a armas Por no crear confusión Pues con esto, chavales Tienen que salir los sables lásers Bueno, ya veremos El envoltorio de leaderface Este de aquí, cáscara cortada Envoltorio animado Con el platanito Está bien, está bien Bien pensado este envoltorio Bueno, pues esto es todo lo nuevo, chavales Luego por aquí abajo, pues Siguen las skins de Shivenomi de Agonía Que salió en el día de ayer ¡Oh! ¡Bueno, bueno, 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 chavales ¡Oh, oh, 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 oh! La gente decía No, no va a volver Pues sí Yo cuando lo digo Así siempre ocurre Bueno, pues amigos Tenemos por aquí Las dos skins de Venom Tenemos a Eddie Brock Que por fin regresa Después de muchísimo tiempo Así que espabilar, chavales Que se queda hasta el día 1 Así que tenéis un total de 5 días 6 para compraros esta skin Que cuesta 2.000 pavos Pero atentos Si tenéis la skin de Venom Esta de aquí Que también ha salido Cuesta 2.000 pavos también Que incluye el gestito este De Venom Somos Venom La mochila y el piquito Pues el lote entero El lote de Venom Os va a salir por 800 pavos, chavales Así que aprovechar Que es ofertón Yo me compré la skin En su día por 800 pavos Y bueno, la skin de Eddie Brock Pues incluye el estilo de Eddie Brock El estilo de Venom de las películas Buenardo Como os digo, hace muchísimo tiempo Que no os salía La skin esta Gestito para transformaros en la partida Y por aquí Pues la mochila Tentáculo de Venom Y el piquito cuchilla de simbionte Que solamente lo puede Lo puede usar Eddie Brock Así que chavales Sorpresón, eh Todo esto Tenemos por aquí Así que buena tienda Luego por aquí Es otra de skins de Halloween De vuelta Mirada siniestra Alma tormentada Es tres skins de 1.200 pavos Cada una Luego tenéis el lote Con la pantalla de carga Esta incluida Es exclusiva del lote Por aquí piquitos De estas skins Creo Y el envoltorio Y bueno Y cositas que ya teníamos De Halloween Anteriormente La skin de Disney También la skin de Spider Woman Lewis Hamilton El lote de Aldo Los bailecitos Que ya teníamos por aquí Regresa la skin de Silencio Con su estilito de Halloween La skin de la Kakashi Estilito normal Estilito de Halloween El piquito El envoltorio Tenemos a Taxisto De vuelta también Esta skin de 800 pavos La exploradora selvática También de 800 El piquito de vuelta Victoriosa Y el bailecito De Charleston Que cuesta 500 pavitos Buen bailecito Por aquí abajo Pues en el festival No tenemos nada más O sigue igual No sé si este gesto es nuevo El clavo giratorio Parece ser que sí Y este de en puntas Parece ser que también Ah no no Este ya lo teníamos Vale no hay musiquitas nuevas Salieron el día de ayer Cochecitos tampoco No tenemos ninguno nuevo Y bueno Ya está chavales Así que de vuelta Eddie Brock amigos Y nueva skin De De Leaderface Así que Una tienda Una pedazo de tienda Amigos Así que no nos podemos quejar Así que chavales Si os gusta Compráis alguna cosita Ya sabéis Código Dejar vuestros likecitos Suscribiros al canal Compartir el vídeo Disfrutar de la tiendecita De las skins Amigos Y nada Eso Que paséis un feliz fin de semana Nos vemos Chao